El tiempo llega y el tiempo va a tratar Felicidades para todos y cada uno de ustedes A los ciudadanos de los Estados Unidos A todos y cada uno de ustedes Que tengan un feliz regreso A nuestra gente A todos los que están aquí A todos los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos A todos y a nosotros A todos que Dios los siga bendiciendo Con vida, vida, salud Con felicidad y sustento Desde el centro de las cubas Me gustaron las monedas y solas Cubas son dulces de ofreír Que así era bella y así las conté Y las voy a dar Actuando por el mundo de los colombianos El tiempo de ellas es la única más Música 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 Encerro Música Música Desde mi casa la cortaré, mi corrección y así la sofré. De nada voy a amar, para cuando corré, llorado por un día, porque el tiempo llega a ver, está muy fatal. De nada voy a amar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A una muchacha de negro que por él le va a llevar y le quiere su luna sin poderse controlar De los ángeles salieron de él y tú no había querido Un bebé ya que compra las bolas, muy pronto se casaría Pero no hay nada más, muy pronto se casaría De los ángeles salieron de él y tú no había querido De los ángeles salieron de él y tú no había querido El diecinueve de mayo veinte años ha completado El diecinueve de julio la muerte estaba dotada De los ángeles salieron de él y tú no había querido De los ángeles salieron de él y tú no había querido De los ángeles salieron de él y tú no había querido Hay que quedarás muy triste Siempre me recordarás por lo último que te quise Por el tiempo inolvidado que fuimos los dos felices Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.